Aquellos que te hacen la vida imposible solo ponen en riesgo tu vida. Pero si pudiéramos cambiar las cosas. ¿El humano cuyo nombre este escrito en esta nota morirá? ¿Empezamos? ¿Así que tu eres el dios de la muerte? Si. Dime exactamente qué puedo hacer con la Death Note. Escribe un nombre y verás qué pasa. No resolveré algunos crímenes. Resolveré todos los crímenes. ¿Crees que estoy loco o no? Creo que no estás tan loco. Podríamos cambiar el mundo. El asesino es responsable de más de 400 muertes. Aunque no sabemos cómo él mata a sus víctimas, si sabemos que no es una fuerza omnisciente. Él es una persona. Como tú y yo. Tú volaste al sol. Y yo veré cuando te quedes. Ya no somos de los buenos. Espero que sepas lo que haces. Juro que no vas a sobrevivir. No hay. Lo que ellos quieren es un dios. Entonces, vamos a dárselo. Sexto. 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 versus. Seto.